¿Qué es la pandemia? Porque con el anuncio que estamos haciendo acá de la reapertura de una fábrica, que había cerrado justamente por las políticas del gobierno de Macri y Vidal, el mensaje que queremos dar es que estamos haciendo el Estado Nacional, Provincial y de los municipios todos los esfuerzos para que quienes quieran invertir, quieran apostar, tengan todas las posibilidades de hacerlo, sabiendo que todavía nos falta transitar un trecho largo de este contexto de pandemia y coronavirus, pero que la voluntad de nuestro gobierno es que haya más industria y más trabajo, porque tener industria es una decisión política y nosotros la tomamos definitivamente. Consta, anunciaron una serie de medidas económicas con el gobernador en los últimos días. Sí, lanzamos un paquete justamente de políticas que se llama Provincia en Marcha, que es el plan productivo para avanzar hacia el escenario de pospandemia y que tiene un conjunto de herramientas de crédito a tasas convenientes y en plazos razonables para que se facilite la inversión, el financiamiento de capital de trabajo, herramientas tributarias y herramientas de asistencia directa. Son montos muy importantes porque también involucran un plan de obra pública y de infraestructura muy ambicioso y este año y el que viene vamos a destinar aproximadamente 300.000 millones de pesos para apuntalar nuestra infraestructura pública y nuestros sectores productivos. Así que en las próximas semanas vamos a ir comunicando e implementando cada una de las medidas para que le pueda llegar a los que necesitan. Porque acá el gran problema tiene que ver con el financiamiento, digo, que el dinero que llegue se inyecta en el mercado interno y que las pymes puedan tener acceso a créditos a tasas lógicas. Nos lo decía José Corral, el dueño de la empresa, que el factor que dejó a Corral Neumático fuera de mercado en 2016 eran las tasas de interés exorbitantes que le impedían financiarse, impedían que haya posibilidad de venta a crédito. Entonces, el acceso al financiamiento con tasas de interés que permitan y hagan viable la producción es clave y contar con líneas de crédito especiales para apoyar a nuestras empresas también. Por eso con el Banco Provincia estamos desarrollando diferentes líneas que van en esta dirección. Es un capítulo fundamental del financiamiento. Bueno, Intendenta, la reapertura de una pyme que había cerrado durante el gobierno anterior. Sí, la verdad que me sorprendió gratamente, me lo comentó Victoria Tolosa Paz, que hoy nos está acompañando, el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Y bueno, acompañando a una familia de emprendedores, esta pyme de la familia Corral, que cerró creo que en el 2015, si no me equivoco, en un gobierno que no promovía la industria. Bueno, y en este momento, a pesar de la pandemia, tuvieron la iniciativa de poder volver a abrir, también con el acompañamiento de UDIAR, que trabajan en conjunto. Así que bueno, con mucha felicidad porque son puestos de trabajo para Moreno. Victoria, bueno, en este camino que tiene que ver con la reconstrucción, se lo hablábamos con Augusto Costa, del sistema productivo en la provincia de Buenos Aires, un paso importante, pequeño, pero importante. Mira, no hay, como dijo nuestro Presidente de la Nación, la Argentina no sobra a nadie. Y este gesto pequeño de hoy poner 20 trabajadores directos, pero 20 más en la próxima etapa, de una inversión de 45 millones de pesos en pandemia, y en esta querida localidad de Moreno, hablo de las caras de lo que significa la esperanza de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, y de una intendenta como Mariel, ¿no? Esa enorme entereza para entender que hay un camino nuevo que se reabre, y así lo ha entendido José Corral y su gran voluntad de tomar la decisión, y que incluso azotando la pandemia a la región de Lamba, montaron esta fábrica y pusieron de pie, y trabajadores hoy están aquí teniendo la posibilidad de tener un salario. Creo que eso ahora las claras de la Argentina, que queremos construir y reconstruir. Y creo que fundamentalmente también poner de manifiesto que Argentina contra el AME, en este caso, recibe la donación de tapabocas y de elementos de cuidado, que tenemos que seguir trabajando para que esto no falte en ninguno de los barrios populares de la Argentina. Tenemos todavía que seguir dándole combate a la pandemia, y una de las formas es uniendo esta solidaridad enorme del empresariado, donando desde alimentos, agua, y también de elementos de higiene y de cuidado, para poder darle combate al COVID. Así que para nosotros es un honor, es muy esperanzador la Argentina, que queremos poner de pie, y por supuesto hacerlo de la mano de un intendenta como Mariel, que tiene esta lógica de entender que Madure no se pone de pie con un proyecto productivo, industrial, que genere trabajo. Escuchamos muy vehementemente hablar de la generación de trabajo. ¿Qué otros vectores, qué otras formas hay para motivar o incentivar la generación de trabajo en la Argentina en este momento? Nosotros, lo que decía el Ministro Augusto Costa, creemos justamente que hay un gobierno provincial que acaba de presentar la reconstrucción de la provincia justamente en el sostenimiento, en el acompañamiento de las pymes, en el entramado industrial, en cada una de las ramas y los sectores. Algunas de esas ramas y sectores tenemos que esperar todavía, obviamente, que pase la pandemia. Uno es la construcción, todos sabemos lo que significa volver a poner la obra pública y la privada de pie. La pública todavía está funcionando, pero la privada no. Y para eso falta un tiempo, pero lo que ya se empieza a percibir es que hay una Argentina posible donde las tasas de interés ya no son del 80%, donde la timba financiera ya no está en la agenda pública y la agenda pública pasa por producción, industria, empleo. En la semana de la industria para nosotros es clave, es estar en el corazón de una localidad que tiene el motor de poder dar fuentes de trabajo si hay un proyecto político que pone las bases de ese proyecto productivo. Y nosotros estamos convencidos de que va a haber incentivos, por supuesto, y que hay toda una batería de políticas que se están anunciando. Primero, a partir de haber salido el default técnico y de haber sacado, como dijo nuestro presidente, esa cantidad de vencimientos que se venían hasta el 2025. Ese oxígeno hacia adelante está fuertemente asociado a la capacidad de desarrollarnos y de producir trabajo. Hay una vieja idea que sobre la industria se piensa siempre en metales, en hierro, en todo eso, y no en la nueva época que tiene que ver mucho más con la tecnología. ¿Se está pensando en nuevas maneras de motivar o incentivar las industrias tecnológicas? Sí, la Argentina esta semana acaba de dar un paso enorme, que lo apuesta en un satélite, en el espacio, así que imagínense si no tenemos capacidad para lo que llamamos las industrias livianas, del conocimiento y la tecnología, justamente, al servicio de que las nuevas generaciones tengan trabajos acordes a este tiempo que corra. Y, por supuesto, hay industrias pesadas que todavía siguen dando y generando trabajo, pero también industrias de las nuevas, los famosos unicornios, las empresas que tienen, obviamente, esta característica del software, del conocimiento, y creemos, obviamente, que hay que darles a cada una de esas ramas de sectores las posibilidades de potenciar, de desarrollarse y generar trabajo. Creo que, como dijo nuestro presidente, aquí en la Argentina no sobra rama ni sector productivo y todos van a estar contemplados en la nueva Argentina que vamos a poner de pie. Con orgullo, recordamos una planta que se había cerrado en el año 2017 y, bueno, hoy, con mucho trabajo la podemos reabrir y estamos muy orgullosos. ¿Cuál fue el motivo del cierre? Bueno, la situación económica, probablemente, del país. Quizás no te puedo decir algo concreto, pero sí te puedo decir variables. El costo, el costo del trabajo, la financiación. O sea, una sumatoria de situaciones que hacían inviable el negocio. Por ejemplo, la financiación, una de las más importantes, imagínate que con tasas del 80-90% era inviable hacer operativo una fábrica. Y hoy, con alegría, digo, este momento es con alegría, ¿es un objetivo dentro de la vida empresarial de ustedes? Sí, mucha alegría y es realmente un objetivo. Como te contamos, ya verla en su momento fue un orgullo, verla cerrada fue un dolor enorme y hoy reabrirla, creemos que hay políticas industriales que apoyan una tasa de interés lógica y que va a ser una actividad que va a crecer muchísimo en toda la Argentina. Vos sos el vicepresidente, ¿tu padre es el presidente? Mi padre es el presidente. Hace 40 años atrás fundó la empresa y empezó con la venta de cubiertas de camión. A medida que fue creciendo la empresa, fuimos abriendo diferentes sucursales en el país. Y hace unos años atrás arrancamos con la reconstrucción. Y hoy llegan a este momento, después de 4 años, que van a funcionar. ¿Y qué esperan del mercado? Pero estamos convencidos que es un mercado que una vez que esta pandemia merme un poco, la actividad va a crecer fuertemente. Hay una demanda que vemos que está contenida, pero vemos ciertos sectores que se empezaron a reactivar. ¿Ustedes estaban aquí en Moreno funcionando? La planta, esta planta estaba en Moreno, después tenemos sucursales en diferentes regiones del país y la casa matriz se encuentra en zona norte. Lo importante también es destacar la cantidad de mano de obra que van a emplear en esta fábrica. Sí, la planta en una primera etapa lleva a 20 personas, entre administración, operarios y diferentes sectores, logística incluido, y en su segunda etapa otras 20 personas más. O sea que vamos a estar generando 40 nuevos puestos de trabajo. Muy contentos en poder apoyar el desarrollo productivo en Argentina, independientemente de la pandemia, se hicieron los esfuerzos, se cumplieron los protocolos para poder otra vez levantar esta planta y dar los empleos que tanto necesitamos en el país. ¿Cómo está el mercado para Goodyear aquí en la República Argentina? Mira, el mercado particularmente de camión es un mercado muy noble. Es un mercado que, independientemente de las condiciones económicas o las condiciones pandémicas que hemos estado viviendo, es un mercado que permanece relativamente estable porque, ustedes saben, todos los bienes, tanto esenciales como no esenciales, vienen fundamentalmente por camión. Así que es un mercado que continúa traccionando. El mercado tuvo una pequeña caída en los meses más profundos de la pandemia, pero se recuperó muy rápidamente y pensamos en nuestra proyección que va a seguir traccionando, incluso que va a crecer por encima de lo que fue 2019. Y, bueno, queremos estar para apoyarlo con los mejores productos, con las mejores reconstrucciones y siempre al frente de, como no estamos en los últimos 105 años en Argentina. Para que eso que conocemos las cuestiones de la industria, dice reconstrucciones, ¿a qué se refiere y qué es lo que se hace en esta planta específicamente dentro de los productos de Goodyear? Claro. La reconstrucción es un proceso en donde la banda de rodamiento, una vez que en su primera vida la banda de rodamiento termina de desgastarse, se vuelve a poner una banda de rodamiento con las mismas características que la banda nueva. Eso permite que un neumático de primera categoría, como los neumáticos Goodyear, se le puedan sacar hasta tres vidas a lo largo del total de su vida útil y con ello tener no solamente los ahorros logísticos muy importantes para las flotas, sino también los ahorros desde el punto de vista de sustentabilidad, tanto de petróleo como de bióxido de carbono, en fin, de todos los elementos que de alguna manera suponen todo esto. Así que las flotas es algo que piden, es algo que consumen, es algo que es un proceso probado a nivel mundial. Y bueno, en Argentina la intención es continuar desarrollándolo, continuar profesionalizándolo y ofrecerles este tipo de productos a todas las flotas del país.